Hermann Paul fue una de las figuras destacadas dentro del campo de la filología en Alemania Hermann Paul nació el 7 de agosto de 1846 en Magdeburg, en Alemania y murió el 29 de diciembre de 1921 en Múnich, en Alemania fue filólogo y lingüista alemán, exponente de la escuela neogramática que influyó profundamente en la indo-europeísta entre los siglos XIX y XX obra manual de filología germánica que se publicó en 1891 y con ello finalizo, comentar lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós